Una vez que hemos visto cómo un trazador externo puede saber en cada momento qué páginas de un periódico que quiera colaborar con él se están descargando, vamos a ver si podemos extender la misma técnica a varios periódicos o en general a varios sitios en internet, entonces ahora no los voy a llamar periódicos ya, los voy a llamar sitios en internet y vamos a tener un número de ellos, por ejemplo vamos a tener el sitio 1, el sitio 2, cada uno de estos son aplicaciones web, pueden ser periódicos o puede ser cualquier otra cosa, el sitio 3, los que sean y el trazador. La idea es que cada uno de estos sitios va a servir una lista de páginas, la página 1, la página 2, las que sean, este a su vez también va a tener su propia página 1 que naturalmente sea distinta, su propia página 2 que naturalmente sea distinta y así, y este otro tendrá también sus páginas y así cualquier otro. Y igual que antes tengo una colección de navegadores en internet, de hecho cualquier navegador en internet que haya que se esté conectando a estos sitios. Y la pregunta era, ¿cómo puede el trazador saber que estos navegadores en un momento dado se están conectando concretamente a uno de estos sitios y descargándose una de sus páginas? Y la respuesta, como podéis imaginar, pues es muy parecida a la que hemos visto ya para el caso de que quería trazar únicamente las páginas que estaban sirviendo en un único sitio. Hemos visto ya como en ese caso lo que tenía que hacer era conseguir que la petición que le llegue al trazador incluya un identificador de la página. Bien, pues ahora lo que voy a tener que hacer es que esa petición incluya un identificador de la página y del sitio que está sirviendo la página. Para que el trazador los pueda apuntar los dos. Recordemos cuál era el conjunto de interacciones que nos llevaba a esto. Cuando este primer navegador, por ejemplo, hacía una petición al sitio 1, concretamente de la página 1, el sitio 1 me responde con la página 1. Además, en esa página 1 me viene una anotación en la que dice que, por ejemplo, me descargue la imagen y hasta ahora poníamos p1.png para saber que la imagen me venía de la página 1 o era debida a que se estaba descargando la página 1. Ahora lo que haré será decir s1-p1.png. Por ejemplo, lo importante es que esto sea un identificador único que identifique al sitio y a la página. Porque lo que va a ocurrir ahora a continuación, y lo voy a pintar en rojo, es que, igual que antes, cuando el navegador recibe esta página HTML que incluye esta imagen, el navegador va a buscarla al sitio donde está. La URL completa de la imagen, ya hemos visto que empezaba indicando la URL, la dirección de trazador. Por lo tanto, la imagen está en trazador, por lo tanto, el navegador va al trazador a buscar la imagen. Y cuando llega a trazador, el trazador va a ver que le viene una petición HTTP GET, concretamente para barra s1-p1.png. Por lo tanto, el trazador que conoce el código de cómo está esto puesto, porque es el sitio trazador el que le ha indicado al periódico S1 o al sitio S1 que lo incluya de esta manera en sus páginas, sabe que S1 quiere decir el sitio 1, P1 quiere decir la página 1 y, por lo tanto, va a poder apuntar en una tabla sitios, páginas, identificadores, porque no hay que olvidar que le habrá dado un identificador, quizás previamente, y si no se lo va a dar ahora, que es la cookie que va a guardar lo que hemos llamado antes el IT1, el identificador de trazador 1, que es una cookie, para enviársela al trazador, por lo tanto, aquí podrá poner IT1, aquí podrá poner P1, y aquí podrá poner S1, y la hora, igual que antes, por ejemplo, las 11 y 25. Daros cuenta que de esta manera, cuando cualquier otro navegador, este de aquí, por ejemplo, que haya recibido la cookie IT3, contacte con, por ejemplo, el servidor 2, para pedirle, por ejemplo, la página 2, cuando ese servidor se la devuelva al navegador 3, incluirá ahora en su HTML, porque así se ha acordado con el trazador, incluirá una imagen que será, o que tendrá como URL, pues, HTTP, dos puntos, barra, barra, t.com, barra, s2, guión, p2, punto, png. Por lo tanto, cuando ahora el navegador 3 vaya a pedir esa página al trazador, pondrá en ella la petición HTTP, get, barra, s2, guión, p2, punto, png. Y de esa manera, cuando esta petición le llega al trazador, el trazador va a poder apuntar a, muy bien, ahora están visitando el sitio 2, la página 2, lo está haciendo concretamente el navegador al que le ha dado el identificador 2 y lo está haciendo, pues, por ejemplo, perdón, el identificador 3, había dicho, el identificador 3, y lo está haciendo, pues, por ejemplo, a las 11 y 28. Y así, puedo trazar cada uno de estos navegadores, en qué momento se están conectándose a cada uno de estos servidores, y qué página concreta o qué recurso concreto se están descargando de cada uno de ellos. Y para eso, todo lo que habrá tenido que hacerte es ponerse de acuerdo con estos servidores para que le digan qué código se está poniendo en cada una de sus páginas. Y de los cuenta que aquí, naturalmente, a la hora de poner los códigos, pues, he hecho una simplificación simplemente para que lo entendamos. Basta, en realidad, y esta es la técnica que se puede utilizar de forma más general, con decirle a cada uno de estos servidores, mira, lo importante es que tú pongas en cada página que tengas un código que sea un número aleatorio que empiece por tal o que tenga tal característica. Por ejemplo, que empiece que esté compuesto, en realidad, por dos números. El primer número es un número que yo te voy a dar a ti y que te identifica, es identificador de sitio, y luego aquí le pones el identificador de página que es un número aleatorio que tú eliges el que quieras mientras sea único. ¿Cómo sabe después este trazado inscrito? Gracias. 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 Gracias.